hola amigos los canarios hola amigos de youtube que tal como estáis hoy voy a sortear canarios el viernes pero tarde 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 porque de mayo tan tarde liado mirad si os fijáis bien porque está limpiando todos los pájaros poniéndole el sistema un rollo toda la bandeja que ya está terminado gracias a dios y esto es una una maravilla de verdad que voy a poner la última no se le debe de poner a mí no me gustó dejarle por las noches mucho a la luz el último que me queda el sistema rollo por ahí ya está todo puesto lo veis en todo el aviario todo el aviario con el sistema rollo porque sinceramente cocidio come aquí cargan aquí y como este tiene este borde como lo vemos que en vertical punto ya no cae la mierda aquí se queda por aquí cualquier de esto y vamos a intentar ahorrarnos aunque sea esto un costo grande para mí un costum muy grande pero después la falta de la el tratamiento y todo es todavía más costoso vamos a cerrar aquí que está muy calentito he puesto aquí un 40 por ciento de humedad que no sé cuánta humedad hace a ver en verdad hace como ponerlo un 45 y aquí no hacen nada de humedad nada hay por un 40 es que no hace humedad no hay humedad como pagarlo con terriba y esto es muy bueno y por cierto está recesionando mis padres de reyomili estas son todas italianas en todas italianas porque estoy sin hembra y mirad mira que brita son todos hembra son todos hembra mirad todos italianas mirad cualquiera antes del sorteo que por cierto voy a hacer el sorteo de la blanca de de uno de los mejores que tiene que poner hoy hoy es federación nitológica italiana y que a mí me gusta enseñar y es que una mano y enfocar con la otra no vea que difícil más lo que pone por aquí en fin ahí puede ser que se vea a ver si se ve ahí está FOI CERDIRACION NITOLOICA ITALIANA pues de aquí son todas que yo como digo nunca os miento os digo nada está el aviario lo digo de verdad no huele a que paro a nada aquí no hay ni un cemira con esto el extractor de aire y el purificador cero en fin a lo que vamos mira que mosaico más bonito este el lunes ya tiene dueño bueno tiene el dueño nada más que suba el vídeo ya tiene el dueño fijado como dicho rico es un vídeo al azar eh otra vez con la anilla el 204 es este otra vez con la anilla otra vez con la anilla uno de los mejores que he tenido de regalo para ustedes por ver canal y ayudarme y si ha comprado la tienda cualquiera de estas hembras que tiene 89 y 90 puntos os la podéis llevar son las cuatro para mí de las cuatro mejores me quedo a contar y no pasa nada no no me pasa nada diré y la hora que este tío se lo está inventando mirad porque voy tan tarde por eso es son las 10 y cuarto bueno las 10 y cuarto no las 10 casi las 10 y 21 no tan tarde no es que yo tengo la hora de cambiar porque porque siempre llego tarde a todos lados vamos a ver a mi eso me gusta el disco brimar vamos a la casa de empeño vamos a ver vamos a poner teletexto donde era el teletexto aquí vamos a meterle el zoom corto y os lo muestro 1 de diciembre varios 480 venga la hora hombre os busco en la hora bueno que es tarde que estamos 1 de diciembre que no es del año pasado que de este vale que voy a sortear ahora mismo hago un corte y veréis como lo sorteo y lo subo de un tirón vale hasta ahora bueno vamos a ir que tengo la tienda del canario que por cierto está envío gratuito que hay que decirlo todo bueno y vamos poquito a poco tirando no veo lo que me está costando en fin como nunca engaño mirad la hora que es que es tarde estoy harto ya bueno me gusta tener los paros bien 1 de diciembre las 10 y cuarto y vamos allá que vídeo escogido voy a poner intentación para no mover mucho espérate ahí vamos a intentar vamos a ver mi canal preparación truco a mi me gusta mucho este vídeo al azar fomentando la amistad como es lo que para mi es más importante por cierto vela pública voy a hacer el sorteo de robo a la blanca muy muy chulo y todos podéis participar cojo ahí le doy copiar vamos ahí y voy a decir los 3 campeones si no es de españa pues no que no lo puedo enviar ya sabéis otro no pasa nada yo no me toco vaya parece que no venga vamos allá 416 vamos a picar ahí y vamos a ver ganado juan jose y usted jiménez hola cual yo empecé hace poco con esta afición y de momento solo tengo 3 timbrados el próximo año quiero empezar el criar el problema que tengo falta de espacio soy de valleca madrid me gusta mucho tu vídeo te lleva un pedazo de mosaico por ver mi canal y por comentar juan jose y usted jiménez enhorabuena tío por cierto la semana que viene por cierto juan jose si me ha comprado de la tienda te llevo a la pareja ya lo sabes la tienda la próxima semana pongo como es el de los robo a la blanca campeones con su planilla y con todo vale tenéis todo la opción todo que no lo queréis os doy la de esto y si ya sabéis y si compráis la tienda y os toca os lleváis la pareja también de la hembra la campeona creo que tiene 91 o 92 puntos robo a la blanca así que con los pedidos gratis echarme una mano y comprarme la tienda al canario de verdad juan jose enhorabuena ponte en contacto conmigo y te voy a poner teléfono en la descripción muchas gracias y subo el vídeo ahora mismo gracias por estar y gracias a todos que el único canal que regala pájaros gratis que están sacados por mí ni productos ni ni apagarritos espero que yo lo que quiero es fomentar la canaricultura de todo el mundo muchas gracias por estar y ayudarme hasta luego 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 hasta luego